El escritor uvetense Salvador Compán ha impartido un taller de escritura narrativa para un grupo de alumnos que ha tenido el privilegio de conocer de cerca el método de trabajo de este reconocido novelista. El taller se ha centrado en la iniciación a la escritura creativa. El objetivo era conseguir que los alumnos estén estimulados a la hora de enfrentarse al folio en blanco y vayan armados con algunas herramientas técnicas. Compán ha explicado sus métodos y para ello se ha basado en su propia experiencia, revelando a los asistentes el proceso de gestación de su última novela. Fundamentalmente lo que hemos trabajado, en primer lugar, le he ofrecido mi experiencia como novelista. Para ello he utilizado mi última novela, el hoy es malo pero el mañana es mío, contando la cocina de la novela, como todo el aparato digestivo, esa parte de gestación de la novela, el origen de la novela, el proceso de escritura, las dificultades técnicas, las soluciones a esos problemas técnicos que me han ido surgiendo. Es decir, he procurado que esa novela sirva como una especie de elemento de disección, vivo y fresco y muy conocido por mí, y lógicamente para ofrecerlo como material de trabajo. En el taller se han trabajado los aspectos fundamentales del relato, incidiendo en lo que Salvador Compán considera fundamental, el eje semántico de los relatos, los personajes y el estilo. En la parte práctica, los alumnos han tenido que escribir un relato por grupos, que se critica y se corrige entre todos. Hay espacios simbólicos tradicionales, quizás el más fértil, el que más ha producido significado a lo largo de la literatura, es el espacio del camino, que es una metáfora central en toda la literatura y en nuestra vida también. Entre las claves que explica Compán para escribir está la de aprender a ver. Para ponerse a escribir, fundamentalmente tener una tensión de creación, es decir, abandonar lo que es la mirada común y trabajar con la mirada creativa. Es decir, aprender a ver y no mirar. Y luego esas técnicas de ver y no mirar se pueden propiciar articulándonos en varios niveles mucho más concretos. Ahora mismo hemos estado trabajando, haciendo un parangón entre cuadros, en cómo opera, en este caso, la mano creativa de un pintor, con respecto a la realidad, superar la pura mimesis, la pura imitación de la realidad, singularizar esa realidad, aumentar lo que decía Ortega Gasset, el creador tiene que añadir mundo al mundo, qué mundo se ha añadido en esos ejemplos pictóricos que acabamos de ver ahora. Y todas estas técnicas pueden ayudar bastante. Sin embargo, la creación viene de muchas horas, y de un conocimiento suficiente, y cuando digo suficiente, es de un conocimiento amplio, idústic, y del material, de la herramienta que es la lengua. Para los asistentes, esta es una gran oportunidad de aprender, mejorar o perfeccionar sus técnicas de escritura. Y de conocer de primera mano el trabajo de un autor de renombre. Me gusta mucho la literatura en general como lector, y también, bueno, pues, me gusta este tipo de talleres porque hay una interactuación con los autores, la forma que tienen ellos de crear, y básicamente nos transmiten cómo escriben. Entonces, a los aficionados a la lectura, y a los que además nos gusta escribir, pues es bastante enriquecedor conocer el método de escritura de los autores. Los talleres de escritura y reflexión literaria se realizan en colaboración con la Red Internacional de Universidades Lectoras, a la que la Universidad de Jaén se adhirió a finales del curso 2015-2016. ¡Gracias por ver el video!